En Nezahualcóyotl, el COVID ha causado daños irreversibles. A 100 días es una realidad que va en aumento. Un mal que no solo afecta a adultos mayores, sino también a los más jóvenes. Y el hecho de decir, de algo me he de morir, no muestra valentía, sino el egoísmo para con los más vulnerables. No olvides que todos podemos ser portadores sin síntomas. Y sin saberlo. Evita el contacto. Sálvate tú y salva a los demás. Hagamos conciencia. Que no te pase.